Recuperar lo que Eva perdió, recuperar lo que Eva perdió. No te doy permiso, no te doy permiso, ni para entrar ni para salir del paraíso. No te doy permiso, no te doy permiso, ni para entrar ni para salir del paraíso. Recuperar lo que Eva perdió, recuperar lo que Eva perdió. No te doy permiso, no te doy permiso, ni para entrar ni para salir del paraíso. No te doy permiso, no te doy permiso, ni para entrar ni para salir del paraíso. Esto está, ¿só? ¡Ei! 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 A lobo dos años me transformé ¡Ei! 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 A lobo dos años me transformé ¡Ei! 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 a longo dos años me transformé, fui santa, fui bruixa, fui puta, fui santa, fui bruixa, fui puta, fui santa, fui bruixa, fui puta, mas no me callé, soy fuerte guerrera, yo soy, soy fuerte guerrera, yo soy, soy fuerte guerrera, yo soy. ¡Vamos!